En el caso de que te interese, si no directamente seguí moviendo. No, sí, porque eso también quería yo. ¿Viste? A que nada el de la historia. Yo lo intenté hacer con el, ¿viste? Con el paint, ¿estás viendo? No, no, olvídate. Pero me cuesta un montón. Conseguí hasta también la forma, la escritura, pero... No, porque encima cuando tengo que pasar abajo, me sale cualquier cosa. Lo mismo que la lista, después te la voy a mostrar. Yo como la hice y cuando la miro sale otra cosa, el formato, digamos. No, no. Acá que tenía que buscar. Bueno, ahí vamos a poner descargar. Vamos a poner ahí. Descargar. Dijimos que íbamos a poner ultra ISO. Y ponele esa que está full. Ultra ISO. ¿Pero por qué no me copia? Descargar. Ultra ISO. Y voy a ponerle full. Mirá, descargar ultra ISO full en español, te hizo. Ah, porque va todo junto. Y los ISO. Ahí está. Eso. Ahí está. Descargar ultra ISO gratis, pero Softony. Este dice YouTube. Bueno, a ver. A ver, vamos a ver. No, pero esto no es en el tutorial. Sí, pero a veces debajo de los tutoriales aparecen los links de descargas y aparecen toda la historieta como para poder. Bueno, bueno, para el negro le saqué de ahí, el sería el de un tutorial, porque eran los mismos, porque yo me había confundido en un número cuando los llevé de acá. Sí. Y ahí lo encontré. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver ahora si aparece el link. Vamos a ver. Bien, y ese video si yo quería descargarlo también Muy bien, ¿y cómo lo haces? A ver, mostramelo Yo explico acá y copio el URL del video Pero antes no me salía, ¿por qué me sale dos ahora? Me dice copio URL del video y abajo copio URL del video en el momento actual ¿Es lo mismo? Ya pongo ahí copiar Después me voy, ¿y no importa que esté grabando la clase? No importa que sí que grabando Me voy a la tube Me voy a descargar videos Ahí pongo en esta opción Pegar el link Pongo descargar Y después me sale acá un cuadrito Donde me da varias opciones Yo tengo que elegir una Y donde hago, que elijo la que yo quiero Y después empiezo a descargar Vamos a ver en qué porcentaje va el otro Y damos finalizar El de atrás Exacto 97% Bueno, ahí nos vamos a ir a nuestro código de registro Y vamos a ver que me lleva un poquito Y esto es que tarda un poquito porque Acá está disponible en última Y acá sí, lo que Generalmente yo elegí a la primera Y de vuelta Pongo esta Y descargar Bien Después acá abajo me da la velocidad En la que lo va a descargar Bien, a ver si Bueno, por ahí capaz que ahora esté un poco más lento Porque estoy con tres páginas abiertas a la vez Exacto Tal cual, tal cual Ese está consumiendo Por eso es lo que tarda un poquito más Aparte Se está grabando y todo ese tipo de cosas Eso es lo que Ahí está Como que está por empezar Lo que apareció Arrancó bien Pero después 258 Sí, sí A ver, vamos a la parte del screen Que dice ahí ¿Acá? Sí Quiero ver cómo va No, no se detuvo nada No Minimizamos Vamos a ver si hay algún link Para descargarlo en el video tutorial Que está más abajo Pausalo Ah, la pausa Si quieren suscribanse Que está subiendo videos más seguido Bueno Hola amigos No, mostrar más Exacto, mostrar más No sé si quiere mostrar más Ahí tenemos Ahí tenemos Mira Espero que le funcione Y si le gustó Bueno, bla, bla, bla Muchas gracias A las personas que se suscriban Aquí Bueno, en el traíz Y ahí tenés Mira Y este es descargar ¿Y este qué es? Gladiador Gladiador es ¿Es otra cosa que te recomienda a él? Vamos a ver A ver, porque decía Decía descargar gladiador a él Entonces Por ahí puede ser el parche Si lleva parche O algún número No sé, vamos a ver Como no le prestamos mucha atención No, porque estábamos viendo otra cosa Así que bueno Hacemos un clic ahí Para ver netamente Si no Ah, tenemos que esperar un poquito Para ver si nos lleva directamente a la página Y vamos a ver netamente Pero fíjate que rápido que carga arriba ¿No? Sí La barra de lo que es direcciones Carga bastante rápido Y eso que la maquinita está a full Bueno Bueno, te dice que pesa 3 megas con 73 ¿Sí? Sí Bueno, vamos a hacer un clic ahí En ese clic Ahí está Y ahora teóricamente Lo va a descargar por este medio de descarga Que se llama Mediafire Es un archivo de tipo RAR ¿Ves? Punto RAR Es una expresión Punto RAR Ahí ponemos guardar ¿Por qué a veces se me...? Y se va ahora porque está haciendo todo ¿Será por eso? No, pero a veces con una sola cosa Con una sola cosa es como que se pone medio aragán el mouse A veces sí ¿Sí? Habría que ver si no tenés ningún programa en ejecución o algo Siempre tenés que fijar Sí, los programas residentes A veces, ah, pero ahora no tenés ninguno Pero tenés mucho Tenés la máquina virtual Tenés la página Tenés, bueno, todo ese tipo de cosas Bueno Acá te dice Muy bien diría yo Yo diría muy bien Porque a pesar de todo lo que está haciendo Estamos haciendo Se mueve todavía Esto se llama justamente multitasking El multitasking o muchas tareas Justamente hacen este tipo de cosas ¿Sí? Bien Estamos hablando de un file size O sea, size es tamaño File es archivo De 3.73 MB Ese es, digamos, el Bien, ahora Pareciera que Otra cosita Fíjate Cuando nosotros, por ejemplo, queremos Y esto, no sé si te lo dije Creo que no te lo comenté Si no te lo comento ahora Si vos, por ejemplo Querés pasar de una página a otra O querés ir a la página de atrás O querés ver lo que está pasando En las otras páginas Hay una tecla Que se encuentra a la izquierda De la barra espaciadora La tecla Alt Al apretarla No soltarla Y apretar Una sola vez La tecla Tab Te va a aparecer Te va a aparecer algo Como el Tab Manager O administrador de tareas Que te permite ver En forma de miniatura Todas Las ventanas Anteriormente Trabajadas Y cuando vos estés Por ejemplo Dichosa En ver determinada ventana Soltás todo Y ahí te aparecería Vuelvo a repetir Con la tecla Alt Una vez Tab Una vez Tab Una vez Tab Suelto Y ya veo directamente Entonces ahí Puedo ver Mi punterito del mouse Que anteriormente No lo tenía Pero ¿Por qué no lo tenía? Porque justamente estaba ahí abajo Entonces al estar ahí abajo No llegaba a ver bien Lo que tenía Entonces Al apretar Alt Tab Que son las flechitas Que van y vienen ¿Sí? O algunos teclados Dicen Tab Tiene la posibilidad De ver ahí ¿Ves? Que ahí el puntero Te responde Pero porque estaba Anteriormente En otro lado Entonces tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como quiero tener seis Me voy a esta Y como este Ya la ultrahizo Ya creo que está O se está descargando O bueno La voy a agarrar La voy a minimizar No la voy a cerrar Voy a hacer Alt Voy a ver Cómo está esta Esta ya prácticamente Falta uno solo Como para terminar La instalación Vamos nuevamente Con Alt Y vamos a verificar A ver Siempre generalmente Siempre también Hay que darle Un poquito también De tiempo Porque si no Le da mucho tiempo Y la ¿Viste? Es como que La quiero apurar Demasiada Entonces Entonces ahí Le vamos dando Un pequeño Tach Y demás Bueno Fíjate Una cosita acá Que Está bueno Porque te da Toda la especificación De lo que es La máquina Que vos tenés Sí Y obviamente La máquina Las especificaciones Reales De lo que vos tenés En la máquina Y la configuración En la máquina Ahí Mirá Si está Proponiendo Ya Ya terminó Ya terminó Sí Porque dice Que hay seis segundos Vamos a ver Ahí teóricamente Se va a reiniciar Vos fíjate Que cuando se reinicie Es como que Se va a apagar El equipo En realidad Tu equipo Va a quedar Aprendido Es la virtual La máquina virtual Es lo que se va a apagar Se va nuevamente Aprender Va a simular Como que la máquina Se está reiniciando Lo está haciendo ahora Si me pide a mí Que yo toque Alguna tecla O algo Obvio que no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque el proceso De instalación Tiene que continuar Sí No va a faltar mucho Pero tiene que continuar Y una vez Que ya termine eso Bueno obviamente Voy a tener la opción De poder Configurar Las últimas cosas Que seguramente Va a ser Lo de la fecha Tal vez me pida El horario Y esas cosas Habituales De la configuración Del sistema Y por último Obviamente Nos va a aparecer Ya el escritorio De Windows 7